¿Han notado que sus cabellos rizados no crecen como antes? Existen diversos factores que pueden hacer que el crecimiento del cabello sea más lento de lo normal o que ya no se ondule por completo. Si se preguntan cómo hacer crecer rápido el cabello rizado, hoy les doy este tip apto para el cabello rizo, crespo y afro. ¡Tomen nota! Vamos a necesitar semillas de linaza, 3 cucharadas. El gel de linaza moldea los rizos y los deja sin fritz ni esponjados. Dos ramas de canela que favorecen el crecimiento en la raíz capilar. Anís estrellado y clavo de olor. Ambos ayudan a tratar la caída del cabello y eliminan hongos y bacterias del cuero cabelludo. Pero si no tienen los dos, pueden poner solo uno de ellos. Y por último romero, puede ser fresco o seco. El romero, gente, es una de las plantas crecepelo que más funcionan. Por ello hay en el mercado tantos champús y tónicos a base de romero. Llevaremos todo a la ebullición por 10 minutos. Y antes de que enfríe, lo colaremos. Podremos aplicar este gel tanto antes de lavado a modo de mascarilla, aplicando gran cantidad y haciendo masaje en las raíces, como gel de finerrizo sin enjuague, para moldear y dar forma a los rizos y eliminar el fritz. Además, nos dejará una fragancia a hierbas estupenda. Espero que lo prueben y les encante. ¡Hasta pronto!